Y digo descendientes porque hay descendientes aquí en el Estado, tal vez no hay completos y sí los hay también, pero son gente ya mayor, de edad, están en las sierras, en los pueblos, en los ranchos, en los ejidos, y muchos otros descendientes que son indén, y a ciencia cierta es algo que no se tiene aquí registrado y ese es el trabajo que otro familiar y de la misma tribu que yo, de la misma etna, que es Juan Víctor Moria Granados, él se encuentra en la ciudad de Juárez, él está entre él y yo, estamos haciéndose el trabajo. Una última pregunta, si me lo permite, particularmente he llevado en los últimos años un contacto más o menos directo con las tribus indígenas de Nueva México, pueblo, etc. Ellos tienen unos conceptos muy particulares y tradicionales sobre su origen en la cosmología, ustedes tienen también algún tipo de teoría, hipótesis o convencimiento de, así me dicen los indígenas de Nueva México, de seres que vinieron de arriba y que les dieron vida y les dieron forma de cultura y educación, ¿tienen ustedes algo similar? Nosotros, como indé, nosotros, primero como clubán de Lipán, nosotros venimos de la gente oso, la gente oso somos jicarillas del norte de Nueva México, pero nosotros, como indé, en una generalidad aún mayor, sabemos que vivimos de Edson Adlech, la mujer cambiante de Hideli Haizá, que es la mujer pintada de blanco, que se representa en nuestra ceremonia, sobre todo en la ceremonia de pubertad, que es la quina alta, que es la ceremonia de pubertad de las...